Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, siendo las 17 horas, hora local, vamos a dar inicio a esta segunda parte, tercera parte y última parte de este tercer congreso internacional de fotografía terapéutica. En esta parte vamos a contar con la presencia de Johanna Galimani, Amparo Muñoz y quien les habla. Así que sin mucho más vamos a pasar a la primera charla de hoy que va a estar relacionada con experiencias de la fotografía terapéutica durante la pandemia. Así que vamos a escuchar a Johanna Galimani, psicóloga clínica licenciada en estética, magíster en psicología clínica de adultos con mención en psicoanálisis. Tiene formación en método de fotolenguaje y en técnicas de fototerapia y fotografía terapéutica. Es docente y es miembro cofundadora de la red internacional de fotografía terapéutica y foto. Johanna, ¿estás por aquí? Sí, acá estoy. Hola, hola, hola. Un gusto reencontrarnos. Cuando quieras tenés la palabra. Ya, voy a compartir pantalla. Necesito que me confirmen que se ve. Se ve perfecto, Johanna, impecable y se escucha muy bien. Así que cuando guste. Bueno, saludarlos a todos, todas, todes. Y agradecer al equipo de fotografía terapéutica de Motivarte, a Daniela Jada, a Verónica Pontoriero, Micaela de Turriós y todo el equipo. Nos conocimos el año pasado en el segundo congreso, también ahí nos conocimos con Marta. El año pasado fui a presentar sobre el marco teórico que me ha ido armando, desde lo psicoanalítico, la teoría y la estética de la fotografía, sistematizada en esa tesis de Magister que mencionaba ahí Daniela, cuya investigación comenzó en el 2012, que desembocó en el siguiente trabajo, Imagen fotográfica y aparato psíquico, la posibilidad del uso de la fotografía como herramienta clínica. Entonces la ponencia del año pasado se trató de eso y de la utilización de la fotografía en la psicoterapia individual y también otra ponencia sobre el uso del fotolenguaje con estudiantes de fotografía de una escuela de la que soy docente. En ese congreso que supe que existía la fototerapia y la fotografía terapéutica y ahí entendí y descubrí que yo había estado haciendo cosas similares pero no sabía que tenían nombres o que esto existía, ¿sí? Que tenían nombres, más autores y así. Y por lo que fue aliviador. Y fue muy bueno encontrar a estos otros autores, a otras personas y al equipo de Argentina. Y esto creo que le ha pasado a hartas personas, como he ido sabiendo. Esta vez presentaré exclusivamente sobre, como dice este eje, experiencias con fotografía terapéutica. Y mi ponencia es transitando el 2020, de la pandemia a la creación. La pandemia ha traído un sinfín de modificaciones y consecuencias a través de nuestras vidas. Estos cambios son y siguen siendo novedosos, extraños y a la vez inciertos ya que siguen en curso. En medio del periodo del confinamiento más estricto en Santiago de Chile, llevé a cabo tres talleres online, que los que están descritos ahí. Fototerapéutica en cuarentena, fototerapéutica en cuarentena en una segunda versión y posteriormente creación con fotografía terapéutica. Todos estos talleres, obviamente online. Ahí los afiches. Esto fue llevado a cabo durante el periodo de confinamiento más estricto en Santiago, ¿sí? Aquí, por lo menos en el sector donde yo vivo, porque fueron cuarentenas dinámicas, según el sector de la ciudad, el encierro no obligatorio fue desde marzo, el encierro obligatorio fue como un mes después, algo así, y se desconfinó al menos aquí en agosto. Entonces, se puede decir que estuvimos unos cinco meses confinados de manera bastante estricta. Bueno, los dos primeros talleres, como les dije, se llamaron fotografía, o sea, fototerapéutica en cuarentena, realizado durante los meses de mayo y junio, que se enfocaron en abordar cómo se encontraba internamente cada persona, de los participantes, a través de técnicas de fotografía terapéutica. Y el tercer taller, como se leía en el último fiche, fue realizado en el mes de agosto, enfocado en explorar la creatividad propia en relación a un quehacer creativo-artístico por medio de técnicas de fotografía terapéutica. Los dos primeros talleres constaron de dos sesiones, cada uno, y utilizaron las técnicas de autorretrato y fotolenguaje. En el taller de creación con fotografía terapéutica, utilicé las técnicas de autorretrato, fotos hechas por los participantes, y fotolenguaje, y contempló tres sesiones. Bueno, ¿por qué dos sesiones, tres sesiones? Principalmente porque cuando inició la cuarentena, la pandemia, los horarios de todo el mundo se trastocaron, uno no podía planificar mucho, entonces dije, bueno, con esta situación mejor hacer dos sesiones y no hacer algo de más largo aliento, porque uno no sabe qué cosa tiene que hacer o cómo cambian mi horario o el horario de todas las personas en una semana. Entonces, les invito a revisar este primer taller, algunas de las cosas surgidas en estos talleres, partiendo por fototerapéutica en cuarentena. Partí haciendo una sesión de fotolenguaje con esta consigna, elige una foto que te represente en el momento actual. Y para esto, les voy a mostrar solo tres fotos, las cuales fueron elegidas en los dos grupos, y ver más o menos qué fue saliendo, cruzando lo que salió en el grupo 1 y en el grupo 2, dónde fueron elegidas estas mismas fotos. En este grupo emergieron varios puntos en común entre los participantes, siendo alguno de estos la sensación similar de estar en la primera línea de salud. Varios participantes trabajaban en hospitales o en consultorios, siendo profesionales de la salud. Con todo lo que esto ha significado, ¿sí? Apareció la sensación de todavía no poder situarse en la pandemia, porque se mantenía una conexión muy fuerte con el estallido social, iniciado aquí en Chile el 18 de octubre del 2019. En este estallido hubo otro concepto de primera línea. Primera línea, antes de la pandemia, se trataba de los jóvenes, generalmente jóvenes, que defienden a las personas que están manifestándose, ya sea una marcha, una protesta, en la calle. Como se inició así desde el 18 de octubre, de manera bastante ininterrumpida, las personas espontáneamente, casi todos los días, y después ya era más por fecha, salían a protestar por el tema de la desigualdad, inequidad, de derechos básicos, de derechos humanos aquí en Chile. Y la primera línea eran quienes estaban ahí como batallando frente a la policía, defendiendo a las personas que estaban protestando, de los carros lanzagües, de las bombas lacrimógenas, de que no se los llevaran detenidos, y así. Bueno, aquí, en Chile por lo menos, no es el único caso, yo creo, se dio el tema de la sindemia y posteriormente se ha hablado de una triple crisis, porque ya estábamos con la crisis social, se sumó la económica y sanitaria. Volviendo más a la sesión, apareció la sensación de estar militarizados, se evocó la militarización de las calles y el toqueque establecido desde el estallido social, cosa que no había sucedido acá en Chile desde la dictadura en los años 80. Y estar obedeciendo órdenes, esto de los funcionarios de salud que eligieron esta fotografía en la sesión de fotolenguaje, estar obedeciendo órdenes de sus superiores que se sentían contradictorias o no muy buenas decisiones. Asimismo, se habló de la contradicción de ser los héroes de salud y estar en la vulnerabilidad, del constante nerviosismo y la fragilidad. Especialmente por ese gesto de la mano, no sé si lo ven arriba, de estar como agarrándose el pantalón. Al mismo tiempo, estar todos uniformados, ordenados, pero agarrándose el pantalón como de forma nerviosa. Esta segunda foto que quise mostrarles, que también apareció en el grupo 1 y en el grupo 2, primero, cuando hablaron de esta, no es cierto, el grupo empieza a hablar sobre las fotos, comentando las fotos, como también lo comentó Marta, apareció la primera sensación fue de caos, de incertidumbre, de encrucijada, el pensar que los caminos ya trazados son inciertos, o sea, las formas de vida que ya se conocían son inciertas, y que esa viga metálica, uno de los participantes mencionó, esa viga metálica horizontal, tapaba los caminos y el horizonte. Esta foto causó especial impacto en uno de los grupos, se siguió citando posteriormente. Luego fueron surgiendo las opciones de salida y de poder llevar la mirada y la perspectiva hacia otro lado, hacia otros carriles, salir de la foto, además de los necesarios cambios de vía. En esta foto apareció la idea de la casa como refugio, de poder, gracias a la pandemia, pasar más tiempo ahí, como lo fue para muchas personas. Con esta y con otra foto también hablan de elegir deliberadamente fotos sin personas. Al menos tres participantes mencionaron esto, de estar deliberadamente como eligiendo fotos, o queriendo elegir unas fotos sin personas, sin otras personas adultas. Bueno, entre la casa que se dio como una tensión del tema de la vida y la muerte, por un lado la casa siendo como rodeada por esta vegetación, viva, pero como tomándose la casa, y la casa siendo un lugar de posible soledad, abandono, sinónimo como del COVID. Así fue, se fue dando la cadena asociativa. Bueno, eso con esa sesión de fotolenguaje. Luego les pedí que se hiciera un autorretrato. Hacer un autorretrato con algo que los haya acompañado o ayudado durante este periodo de pandemia y cuarentena. Podía ser un hobby, un objeto, una actividad. Luego los presentamos. El primer autorretrato, ella, que trabaja en un consultorio aquí, dijo, es mi lugar favorito del consultorio, con un árbol, el nido, ver los pájaros en el nido. Es el espacio de autocuidado. Luego la persona del medio dijo que lo que a él le acompañaba, por esto hacía este autorretrato, era ser artístico. Y sentía que tenía que salir el alien artista de él y salir a ser artista. Como que se había dado cuenta de eso haciendo este autorretrato. O sea, como que vino como a simbolizar o redondear un proceso que estaba viviendo, pero que con el autorretrato como que le había caído a esa información. La tercera persona dice que sacó esta foto desde el hospital que trabaja, que está mucho el tema de la protección y que se acompañaba de usar esta mascarilla que le había regalado su mamá, que vive en otra ciudad. Estos últimos tres autorretratos, el primero habló de que se había acompañado de conocer cómo en los alrededores de su casa había muchos pájaros, más pájaros de los que uno pensaría que hay en Santiago de Chile, y que se había acompañado de la observación de pájaros todos los días, que se emociona con eso, con las criaturas voladoras. La persona de abajo dijo que tocar guitarra era su propia EPP, elemento de protección personal. Y la última persona aquí a la derecha decía que se había acompañado de la pintura, de pintar. Y después, como a darles muy pequeñas viñetas de cómo se iban dando cuenta de cosas, porque como hemos visto en las otras mesas, personas con la fotografía, con el trabajo fotográfico, ya sea su práctica o el elegir imágenes y utilizarla en distintos ejercicios, nos vamos dando cuenta de cosas que está a veces a un nivel más inaccesible, inconsciente, preconciente. En el momento cuando ella presenta esta foto dice que ahora notaba que aparecían más cosas que la había acompañado que ella misma en la foto. ¿Sí? Le llamó la atención eso. En una siguiente... Ah, me faltó algo. El taller, con el uso de estas técnicas y planteamientos de preguntas, que no todo lo estoy poniendo aquí, obviamente, por tema de tiempo, posibilita el surgimiento del relato de las experiencias de los participantes, dando paso a la aparición de temas que no habían advertido, que estaban vivenciando de forma más inconsciente, como les decía recién, generándose momentos de darse cuenta o de insight. En una siguiente sesión de fotolenguaje, la pregunta fue esa que está ahí, escoge una foto para hablar de las nuevas posibilidades. Y les voy a comentar más rápidamente algunas de las fotos que salieron que encontré significativas. La primera foto habló del vértigo que generaba, ¿sí? Estas nuevas posibilidades en este contexto nuevo, que había un desafío que llamaba a ser aventurero y a soltar las cosas que no tienen tanta importancia. A pesar, a pensar que hay más puntos de apoyo que los habituales, como tener piso, suelo, seguro, donde pararse. Habló también de la supervivencia, la fragilidad y de enfrentar los miedos. Por la siguiente foto, se habló de hacer las cosas, pero ya de una forma distinta, de no hacer lo mismo que antes y de retomar el contacto social con menos esquemas. Tal como lo genera la foto de poder hacer clase en cualquier parte, en la nieve o en la playa, como lo evocaron ahí en el ejercicio. En estas fotos, en ambas se aludió al tema intergeneracional. Por la foto de la niña y la mujer adulta, se pensaron las nuevas posibilidades en cuanto a poder acompañar a otro o a otros, especialmente los adultos mayores. Se evocó a las personas que ya habían muerto. lo difícil de contener a otros con la pandemia y de poder hacerlo a veces con la tecnología de por medio, como algo útil y necesario. La foto del anciano y el niño se habló de que la nueva generación aprende de la anterior, de que hay un traspaso bien hecho, o de que haya un traspaso bien hecho y de poder conectar entre una y otra. Por último, esta, en esta foto se habló sobre las nuevas posibilidades para reunirse. Surge la pregunta de cómo nos vamos a reunir ahora, de que ahora estamos en una nueva escena, un nuevo escenario donde actuar con lo negro de la foto, se evocó la muerte, pero a la vez la vida, porque lo negro iban asociando, podía representar el lienzo para crear y hacer. El lienzo como en una pintura. Y se resaltó el apoyo entre las personas como algo necesario. Bueno, ahora pasando al siguiente taller, al tercero, que fue con otra temática, taller creación con fotografía terapéutica, realizado en agosto, donde ya se estaba desconfinando de forma progresiva algunos sectores de Santiago. Este taller fue una forma de poner el foco ya no solo en la pandemia, sino que en los recursos de cada persona. En este caso, en la creatividad, era un tema que a mí también hace mucho tiempo, un par de años me venía dando vuelta. Y en otros talleres también. La creatividad como forma de posicionarse y plantearse un camino de autoexpresión. Les voy a mostrar algunas conclusiones, algunas fotos de las actividades que hicimos ahí en una sesión de fotolenguaje, que fue la primera, que era un poco para conocernos, para presentarnos, elige una foto para hablar de tu quehacer creativo. Con esta foto surgió el tema de tener la creatividad y el quehacer creativo dentro del bolsillo, como lo tiene ahí el tipo de la foto, como guardado y a la vez como un haz bajo la manga. Luego, la foto de la izquierda llevó a hablar de los aspectos más oscuros e inconscientes del proceso creativo, ya que la creación viene del interior de la persona, se conectan emociones, recuerdos, vivencias, sensaciones, creencias sobre sí y más. Y todo esto se transita en un proceso, por lo que de aquí se sacó el limpio que la creación implica realizar un recorrido. Se habló también de las máscaras y facetas que se tienen, el encontrarse con distintos lados de sí misma, en este caso de sí misma porque éramos dos mujeres. Creo que esta foto evocó al grupo a hablar sobre el poder tolerar y transitar la oscuridad que también implica los procesos creativos. Y la foto a la derecha también se las quise mostrar, se habló mucho sobre el querer salir del encierro, de poder salir a la calle y la importancia de la calle, de ir a un bar, de pasarlo bien, a carretear, como se dice acá. Luego vinieron asociaciones de que la creatividad no era un espacio en particular, se habló de si entrar o no entrar a ese lugar de la foto, de si había o no una puerta ahí, de que la creación a veces se sentía como algo elitista. Luego se asoció con Club Privé, ¿qué dice ahí? Respecto de que los procesos creativos necesitan de que también sean en parte privados, antes de seguir caminando, antes de seguir realizando. También utilicé la técnica de fotos realizadas por las personas y esas fueron las consignas, esto fue ya para el final, primero les mostré como la sesión de fotolenguaje que fue en el inicio y este fue al final, y les pedí que hicieran una foto que simbolizara vías de abordaje o solución para los obstáculos en el propio quehacer y otra foto para hacer una foto de regalo al grupo que simbolizara vías de abordaje y solución para los obstáculos en el quehacer creativo. Estos son dos ejemplos del primer encargo sobre la foto izquierda dice le pedí ayuda a unos amigos para hacerla y dice me di cuenta que mi proceso creativo tiene que ver con otros y recalca una frase que ella dice que me gusta mucho que se llama patitas para qué te quiero patitas como los pies ¿sí? patitas para qué te quiero y ella dice para correr para caminar me tengo yo y en la segunda foto la otra persona que presentó dijo cómo podía abordar o solucionar los obstáculos que aparecían en su propio trayecto de creación la primera persona de acá hacía bueno hace muchas cosas pero hace intervenciones de marionetas desde el psicoanálisis con sus pacientes y hace talleres y la segunda persona es psicóloga también y fotógrafa y hablaba ahí de que para ella era necesario aceptar temas familiares para poder cortar con ellos para cortar las ataduras que la restringían y y así poder crear con más libertad y con esta el segundo encargo que era un regalo para el grupo la primera foto se trató de una caja como el tipo de las cajas eso es por una otra sesión donde vimos un video sobre la procrastinación donde el señor que presentaba decía ponían cajas cuánto tiempo nos quedaba de vida o cuántas cajas que eran creo que semanas o meses pero era un tiempo muy limitado que uno ahí podía como aprender cuán limitado de tiempo es nuestra vida y que lo representaban cajas y de qué era la pregunta de qué vas a llenar estas cajas entonces la participante tomó eso y dijo una caja a mí me motiva la creatividad y llenar las cajas de cosas ahí mencionó el libro del ojo y de caminar lápices de color o un cuaderno o un libro sobre una frase que ya destaca no esperemos la vejez o la muerte para perder la vergüenza de pensar lo que pensamos apareció también el tema del juego y en la segunda foto también retomó el video que habíamos visto en la sesión anterior sobre la procrastinación que les decía respecto a las cajas y los deadlines o fechas límites el tema de la muerte cuántas cajas quedan hasta morir que la muerte nos encuentra haciendo algo y que la vela es algo propio una llama que hay que apropiarse cuando quieras Johanna ir redondeando sí voy terminando muy bien creo que esta es la última por último leerles esto que hizo otra integrante del grupo también de regalo al grupo citando a Violeta Parra se los leo porque ahí está muy chiquito escribe como quieras uso los ritmos que salgan prueba instrumentos diversos siéntate en el piano destruye la métrica grita en vez de cantar la creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta con una imagen del pájaro chucao que ahí sale que se desplaza dando saltos o vuelos cortos no necesitando de grandes vuelos para avanzar estos talleres tuvieron también que ver con mi propia necesidad de descubrir nuevas vías o formas de vivir y estar en el mundo dado que muchas estructuras cotidianas y más amplias fueron cuestionadas o están siendo cuestionadas y se están cayendo fue desde la vivencia en contexto de pandemia que surgió la necesidad de la creación como camino eso muchas gracias brillante excelente trabajo Joana excelente bueno ahora si les parece bien vamos a pasar a otra colega este es un segmento somos tres colegas fotógrafas y psicólogas las tres y Amparo Muñoz de España psicóloga fotógrafa y docente tiene más de 20 años de experiencia en intervenciones comunitarias y la integración social a través de herramientas artísticas es directora y creadora de contenidos formativos de Andana Foto es una entidad dedicada a fomentar el uso de la fotografía como herramienta educativa para el desarrollo personal y social Amparo Muñoz también es cofundadora de la nueva internacional de fotografía terapéutica así que sin más Amparo te cedo la palabra hola buenas tardes me escucháis bien supongo que sí te ve muy bien perfecto pues nada buenas tardes y aquí buenas noches porque son las 9 y 26 de la noche así que casi estamos ya hemos cenado y todo voy a voy a compartir mi pantalla vamos a ver toda la pantalla vamos allá no sé si se comparte sí aquí estamos vale supongo que me veis bien bueno antes que nada y como han hecho mis compañeros y compañeras mi gran agradecimiento a toda la organización del tercer congreso iberoamericano de fotografía terapéutica yo estoy feliz de estar aquí porque me siento como rodeado de amigos y de amigas con las que con las que he compartido momentos online incluso momentos presenciales y y nada y desde aquí mi agradecimiento para quien no me conozca yo soy Amparo Munoz Morella siempre me gusta decir el apellido de mi madre porque así de alguna manera pues visibilizo esa parte de segundo apellido que tenemos aquí en España junto con Javier Sancho Oils somos andanafoto.com ese es nuestro espacio de trabajo nuestra escuela de formación en la que lo que hacemos es que nuestro trabajo se basa en el concepto de desarrollo y crecimiento personal donde la meta es el autoconocimiento la mejora de los vínculos interpersonales el desarrollo creativo de la imagen y esto en gran medida aunque no trabajemos la terapia acaba siendo terapéutico entonces pues bueno este es nuestro espacio realmente aquí perdón a ver me están comentando que no se ve la presentación se ve la presentación Daniela no se ve tu presentación se te ve a vos Amparo uy vamos a ver que pasa aquí a ver un segundo por favor yo te voy avisando por ahora estamos en pantalla ah vale vale pues creo que faltaba a ver un segundito voy a presentar otra vez la pantalla ahora me deja compartirlo ahora sí que creo que vais a poder verlo ¿verdad? ahora está impecable vale perfecto perfecto pues ahora sí estábamos aquí bueno la fotografía como herramienta educativa desarrollo personal y social y en ese sentido ¿por qué utilizamos la fotografía y no otra cosa? ¿no? porque cuando uno habla de crecimiento personal dice ¿por qué fotografía? ¿no? dentro de todas las disciplinas artísticas o de todas las herramientas que hay yo siempre digo que la fotografía tiene las tres P's las tres super P's de las imágenes la primera es pensamiento pensamos en imágenes cada vez que tenemos una idea son imágenes la segunda un bebé por ejemplo reconoce o sea perdón pensamos en imágenes nuestros sueños son imágenes nuestras alegrías cuando pensamos la persona que amamos son imágenes la segunda P's que es primero aunque sería la primera un bebé reconoce a la mamá antes que la nombrada la imagen es antes que la palabra por tanto esto también es importante conocerlo de cara a lo que es el trabajo con imágenes y la tercera y la más importante para nosotros es que la imagen o la fotografía es poder a lo largo de la historia las entidades empresas personas organismos que han manejado las imágenes han tenido el poder de cambiar pensamientos y de cambiar creencias y esto tiene esa versión negativa pero también esa versión positiva desde el punto de vista que si somos conscientes de qué imágenes estamos creando y de qué imágenes estamos viendo vamos a ser pacientes y reflexivos para poder que no nos engañen y transformar el mundo con esto trabajamos en tres objetivos transformar la educación fomentar la fotografía como herramienta eficaz para el autoconocimiento y el desarrollo personal y utilizar el poder de la fotografía para la transformación social eso serían los tres ejes niños y adolescentes personas adultas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal y la transformación social trabajando con personas vulnerables o con riesgo de exclusión ¿qué estrategia metodológica utilizamos? la cultura visual y la expresión fotográfica ¿qué es esto? cultura visual es que utilizamos a lo largo de la historia ha habido artistas que han trabajado su autoconcepto su autoimagen su el arte siempre ha sido desde la autenticidad y entonces nosotros utilizamos la fotografía toda la cultura visual fotográfica desde sus inicios para poder dar a conocer algunas herramientas que se han utilizado antes y que ahora podemos utilizar adaptándolas a nuestra situación y eso sería esa parte de expresión fotográfica es decir vamos a ver con esto que conocemos con esta cultura visual ¿qué podemos contar? más cosas vamos a empezar con el primer objetivo el primer objetivo os voy a contar todo lo que es la parte práctica que hemos realizado en época de pandemia aquí en España en Valencia en concreto hemos tenido 99 días encerrados en casa esto provoca mucha alegría de reencontrarte con los tuyos pero también mucho aburrimiento entonces hemos sido capaces de cambiar un poco el hogar familiar aquí en casa éramos tres personas Javier Sancho que es mi compañero de una foto y mi compañero de vida mi hija de 17 años Amalia y yo y bueno os voy a contar que es lo que hemos hecho porque nuestra intención era construir un mundo mejor y un mundo mejor desde nuestra casa aquí en Carta Roja 7 kilómetros de Valencia e intentar hacer que la gente fuera lo máximo feliz en estos días entonces pues bueno empezamos con los niños para nosotros es importante la cultura visual y la expresión fotográfica en la infancia la fotografía hacíamos como veis actividades presenciales no es posible estas actividades presenciales llevaron a escribir dos libros que bueno aquí los tenéis para que los podáis conocer pero me interesa sobre todo que centréis la atención en el segundo en Descubre la fotografía Descubre la fotografía nació a finales del año 2019 y cuando íbamos a tener la presentación del libro pues bueno vino la pandemia y no pudimos presentarlo entonces dijimos pues vamos a convertirlo en alguna cosa para que la gente pueda optar pueda ver y que los niños puedan participar de ese contenido creativo y de mirar al mundo de prestar atención que puede tener y entonces ideamos esto Descubre la fotografía en casa durante 30 días del día 1 al día 30 estuvimos realizando vídeos que mezclaban la cultura visual con la expresión fotográfica es decir una idea un artista y a partir de ese artista que existe se generaba después un ejercicio un reto fotográfico decía Arnoster que lo voy a leer porque esto no me lo sé de memoria un pedagogo francés señalaba que la infancia constituye una parte importante de la vida humana lo que el niño siente experimenta y expresa es importante y un valor definitivo en la edad adulta el ser humano cuenta con un elemento fundamental para aprender y esto no lo digo yo lo dice la neuroeducación que es el juego que combina curiosidad y placer y entonces es el mejor y el más poderoso instrumento entonces en ese sentido creamos estos contenidos estos contenidos que yo grababa que Javier Sancho editaba y que mi hija montaba entonces pues bueno ahora os diré donde los podéis encontrar porque están abiertos están en Youtube y entonces pues bueno en lo que es el programa o el proyecto de Descubre la fotografía en casa provocamos reflexiones sobre el álbum de familia el autorretrato la persona que nos quiere la persona que nos quiere que podemos ver la atención la capacidad de observación y por supuesto la introspección y aquí os muestro algunos de los resultados de los niños y las niñas que participaron la mayoría de niños y niñas son niños que todavía no tienen Instagram ni Hashtag algunos padres sí que compartieron las imágenes y muchas nos las enviaban por privado y entonces pues bueno aquí podéis ver colecciones disfraces basados siempre en técnicas artísticas por ejemplo este trabajo está basado en los artistas Bernd y Gila Becker los artistas alemanes que fotografiaban no sé si se los recordáis fotografiaban grandes depósitos de agua grandes naves abandonadas en Alemania pues bueno se les mostró a estos artistas y de aquí surgió colecciones colecciones de niños y niñas que bueno que han estado ahí un ratito entretenidos atentos han tenido que pensar han tenido que construir han tenido que montar las imágenes aquí tenéis también un trabajo de Aymar que por ejemplo pues exactamente pues es lo mismo ¿no? prestar atención amar la naturaleza ver cómo transcurre el día ver que a lo largo del día pueden existir diversos diversos colores de cielo en ese sentido el cielo por ejemplo estaba inspirado en el trabajo de Gerard Christchner y bueno y también lo que provocábamos era también pues un encuentro con la familia el proyecto Human por ejemplo de Bárbara Traver que es este señor que veis aquí con los dibujitos pues es una reinterpretación por supuesto del proyecto Human y bueno provoca pues que la familia se una que juegue que participe el segundo niño lo veis está inspirado en el trabajo de Rodchenko y en fin pues hemos revivado los vínculos nos escribían nos hablaban y de alguna manera lo que se trata es que el juego y el amor a la fotografía de la imagen pues bueno tenga esta repercusión este material está en marcha está vivo lo podéis encontrar lo digo porque si alguna persona está interesada lo tenéis que encontrar en el Instagram en el IGTV de mi Instagram en el Facebook dando una foto y en el Youtube dando una foto los 30 vídeos con las 30 explicaciones con los 30 artistas de una forma totalmente libre y abierta ¿vale? todos los vídeos acababan con el mismo lema mira a tu alrededor todo lo que pueden ver tus ojos se puede fotografiar todo todo sin límites entonces pues bueno este era el lema que teníamos y el lema que después ellos repetían con gracia y que en fin habla de la apertura siempre intentamos trabajar desde la alegría y más cuando trabajamos con niños y niñas y adolescentes sigo otro proyecto que hicimos que también vais a encontrar libre es de la Fundación Canabarra un proyecto que se llamaba CIVICAR en casa que lo que hacían era contratar diversos profesionales que impartían talleres para realizar en casa ¿no? y en este caso pues impartí online que lo podéis encontrar también un taller sobre reflejos y exactamente pues eso hablábamos de lo mismo juegos y creatividad artistas que hablaban de sentimientos personales a través de los reflejos 11 retos 7 artistas con el objetivo de prestar atención crear expresarse buscarse evaluar el autoconcepto la conexión con los demás la experimentación y por supuesto el juego sigo otra actividad que también podéis encontrar libre para mí también para mí para en Andanafoto es muy importante que nuestro trabajo tenga repercusión o sea que nosotros podamos formar a formadores crear multiplicadores que dice Angélica Das que es una artista española entonces que la creación de multiplicadores supone que hay personas que aunque tú no estés pueden desarrollar tu trabajo entonces en ese sentido hubo una iniciativa que se llamaba Yo me quedo en casa fotógrafos lo podéis encontrar aquí en el que 28 días 86 profesionales de la fotografía impartimos una actividad relacionada con la fotografía la gran mayoría son fotógrafos profesionales que hablan de técnica fotográfica y de y de todo lo que es esta parte más más creativa de la fotografía de hecho son deliciosas yo os las recomiendo si se llamáis la fotografía yo pensé que voy a hacer aquí porque podía haber hablado de autoconocimiento podía haber hablado de personas adultas pero pensé que todos esos profesionales 86 se aprendían a impartir talleres de fotografía infantil y juvenil para niños y niñas y adolescentes pues podíamos intentar cambiar la educación o fomentar la expresión fotográfica entonces pues bueno aquí lo tenéis también y sí que después me escribieron y sí que hay personas que están en marcha con sus talleres de momento un poco parados porque pues bueno estamos en pandemia pero ahí están listos en la salida otro de nuestros objetivos es fomentar la fotografía como herramienta eficaz para el autoconocimiento y el desarrollo personal aquí pues bueno hemos dejado también de hacer actividades presenciales y entonces creamos estos dos talleres estos dos talleres me hacen feliz no lo siguiente o sea altamente feliz ¿por qué? pues porque fue una idea que surgió pues gracias a la reflexión Javier y yo reflexionamos mucho sobre fotografía y sobre cómo llevar la fotografía a lugares democráticos y universales cómo podemos enseñar a cualquier persona que una imagen construye pensamiento y que la creación de una imagen puede hacer que puedas conocerte y entonces pues bueno pensamos que una manera muy íntima de hacerlo es a través de whatsapp y generamos estos dos contenidos fotografía para conocerte un reto fotográfico al mes a través de whatsapp lo llamo reto aunque me daría llevarlo reto sería un ejercicio una actividad en la que vamos a mezclar todo lo que es esta parte de cultura visual un artista una idea una reflexión que se basa en un artista contemporáneo junto con un ejercicio fotográfico a realizar desde la autenticidad entonces pues bueno lo mismo con autorretrato pero exclusivamente autorretrato se trata de un proyecto innovador y peonero no conocemos a nadie que lo haya hecho nuestro interés pues es lo que os comento queremos que sea democrático que cualquier persona pueda utilizarlo que sea para todo el mundo y en un caso de fotografía para conocerte son 30 días de actividades y ejercicios fotográficos y autorretrato 15 ¿cuáles son los resultados? pues bueno os voy a presentar algunos resultados de las personas que han participado yo soy fan soy fan porque sí que aquí sí que se ha generado un hashtag entonces en el hashtag que es fotografía para conocerte anda en la foto autorretrato y entonces pues bueno podéis ver también los resultados de este taller en múltiples fotógrafos y fotógrafas y el de Amahanto por ejemplo se inspiró en el trabajo de Matt y Martí me lo como todo en el que hacía un análisis de qué comemos a lo largo de un día entonces bueno a los psicólogos nos encanta o a mí en concreto me encanta la autoobservación y el autorregistro porque creo que a través del autorregistro uno puede ser consciente de aquellas actividades que hace y darse cuenta de qué actividades repite o qué actividades sobran en lo que se realiza y entonces pues bueno en este caso Heda hizo ese trabajo tan maravilloso dice he de reconocer que este ejercicio es un quebradero de cabeza pero bueno ahí está otro ejercicio Aida Culey basado en el trabajo de Eleanor Antin Eleanor Antin durante un mes se fotografió para ver cómo una dieta de una revista de mujeres le repercutía en el cuerpo y bueno en base a ese trabajo de Eleanor Antin se hizo se propuso a las personas participantes que hicieron un análisis de su cuerpo y de la dieta de cómo llevamos el cuerpo y la dieta Aida Culey dice me estoy celebrando a mí misma porque vuelvo a ser yo y me paseo por casa mirándome el culo porque soy así flaca frágil y con culo pero sana y flaca con amor me quiero yo siempre digo que es imposible bueno lo decía Virginia Sácir que es imposible no amar aquello que se conoce bien y los seres humanos nos queremos cuando nos conocemos con el contacto cuando empatizamos unos con otros en ese sentido también el análisis del cuerpo y de autoconocimiento aparece Marluchita con un análisis de su piel hay personas que cuelan el trabajo otras personas nos escriben otras lo publican lo realizan público para mí la persona que hace público tiene un punto más porque realmente conocerse también es mostrarse y es estar empoderada para poder mostrar aquello que eres Elda también aquí entonces Elda en este caso era una mirada expresionista y había que hablar de aquella mirada que nos sale de dentro aquello que nos provoca un poco de dolor dice siento que me ahogo porque no puedo besar a mis padres porque echo de menos a mi familia porque tengo guardados demasiados abrazos para los amigos no hace falta que os lo cuente también porque lo estáis viviendo son verdades que por hecho solo he hecho de narrarlas curan siempre digo lo mismo más casos Chus Martín dice también soy yo este trabajo está basado en el cajón dice también soy yo y muchas más que estoy conociendo otras extrañas que no se ha presentado dice me gusta jugar con ellas tener en cuenta que de cada cada persona realiza 30 ejercicios yo siempre digo que no es necesario hacer esos 30 solamente aquellos con los que uno vibre Elda también trabajaba el tema de la fealdad en este ejercicio basado en el trabajo de Ana Mendieta le llamamos la perfección el saber reconocerse dentro de la fealdad dentro de lo que no somos ¿qué más os puedo contar? Juan y Cánovas bueno se trabaja también nos trabaja también cómo las palabras que nos dicen a lo largo de nuestra vida afectan a aquello que somos y cómo esto se podía representar en el trabajo dice palabras que juzgan describen que ayudan a buscar soluciones palabras que por su belleza nos paralizan a seguir haciendo siempre lo mismo palabras vacías palabras que crean obsesión y estrés palabras 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 aquí tenéis algunos de los trabajos hay infinitos y todos bellísimos y todos con un contenido que por solo hecho de mirarlos también nos transforma a todos los demás entonces pues bueno empezando de la izquierda a la derecha tenéis trabajos con palabras de Diana de Jota Mirola después seguimos por la felicidad la alegría la piel el dolor y después este es muy gracioso porque es un trabajo que utilizamos las máscaras acompañadas o sea esas máscaras que nos ponemos esa reflexión sobre cómo somos en cada momento de nuestra vida y quién nos acompaña pues bueno más cosas hay una parte muy importante que a mí me preocupa dentro de todo el trabajo que estamos haciendo que es lo que estamos haciendo sirve para algo realmente esto tiene repercusión y entonces pues bueno cada vez que acabamos una formación intento enviar un cuestionario bueno intento no envío un cuestionario para ver cuál ha sido para ver el pulso y en estas dos últimas formaciones en concreto fotografía para conocerte estos son los resultados la muestra de 137 personas y dice ¿qué crees que esta experiencia ha permitido conocerte mejor? pues bueno lo veis claramente ¿no? a veces siempre la gran mayoría ¿crees que esta experiencia te ha permitido quererte más? trabajar la autoestima el autoconcepto tener más fuerza es positivo también un poquito menos que conocerte mejor dice ¿te ha permitido conectar con los tuyos? bueno a veces siempre la gran mayoría ha habido muchos ejercicios que eran en compañía ¿no? conocer la piel del otro conocer con quién estoy la máscara acompañada y este me interesa mucho dice ¿quieres que esta experiencia te ha permitido tomar decisiones? la toma de decisiones es un elemento fundamental para el establecimiento de la felicidad y entonces las personas que toman decisiones suelen ser más felices esto no lo digo yo hay muchísimos estudios sobre esto y entonces pues bueno ¿crees que esta experiencia te ha permitido tomar decisiones? pues bueno clarísimamente lo podéis ver en la muestra ¿no? que la gran mayoría dice a veces y siempre y esto y esto pues bueno es revelador y después otra parte muy importante dice la neuroeducación Francisco Mora en concreto que no puede haber cambios sin emoción entonces para nosotros en ese sentido dentro de todas las formaciones intentamos generar el máximo impacto emocional a través de todos los medios que sabemos arte música reflexiones teorías a través de cualquier medio ¿no? y entonces pues bueno me parece precioso en este sentido que bueno que sí que lo hemos conseguido ¿no? ese siempre ese azul largo a mí me encanta verlo y entonces pues bueno de hecho aquí fijaros a veces y siempre hay impacto emocional eso supone que la fotografía la imagen los ejercicios dirigidos y de alguna manera utilizando otros tipos de sensaciones como puede ser la música ya estoy pensando a ver si voy a incorporar la alimentación creo que pueden producir ese impacto emocional necesario para el cambio y para el bienestar y por último por último yo no sé cómo voy de tiempo pero yo soy adora entonces por último os voy a contar yo trabajo en servicios sociales del Ayuntamiento de Catarroja donde vivo desde hace más de 20 años y utilizo la fotografía y las técnicas artistas como herramienta dentro de lo que es la inclusión y la intervención comunitaria y os voy a contar este último proyecto que hicimos en pandemia también que era una exposición fotográfica que se llama Calls de Juno esto se hizo presencial pero claro es que en la calle no hay nadie entonces hay un barrio aquí que es el barrio de Les Barraques es un barrio muy auténtico de pescadores antiguo que tiene muchas tradiciones muy arraigadas y hay una persona allí que se llama Paco Costa que Paco Costa lo que hacía era durante muchos años realizar fotografías del barrio y recopilar aquellas imágenes que bueno que forman parte del álbum de familia del barrio entonces pues bueno ¿qué es lo que se hizo? pues Catarroja es Ciudad Educadora y dentro de lo que es la Concejalía de Ciudad Educadora se ha realizado pues una digamos una visibilización de ese trabajo entonces la exposición se llama Exposición Fotográfica Calls de Juno es Golpes de Luz de Paco Costa y lo que hicimos fue ayudarle a recopilar todas esas imágenes colocarlas por temas recuerdos de vecindario fiestas tradiciones y darla a conocer en la medida que podíamos luego inauguración pero bueno la calle de vez en cuando tiene personas que se paran a ver las imágenes ¿cuál es el objetivo de esta intervención? pues bueno fomentar el arraigo y el amor a las personas de la comunidad en la que se vive el conocimiento de los procesos históricos que provoca la comprensión del presente generando una sociedad con referentes arraigada participativa muchísima gente joven no sabía que había allí algunas tradiciones que ahora han podido ver porque al final el futuro se construye sobre el saber de lo que fuimos entonces pues bueno es una especie de algún familiar pero yo siempre soy un algún familiar de un barrio entonces pues bueno esto está en marcha todavía se puede visitar o sea que si estáis cerquita de aquí podéis visitarlo ¿qué más? y os cuento la última actividad que en esto conecto mucho con el No's Why Not con Felipe pues hace unos 5 días comenzamos con Asprona que es una asociación de personas con discapacidad intelectual dentro del programa DINS que es itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y un taller de fotografía de 21 días un taller de fotografía para el empoderamiento y la inclusión y ahí los tenemos me encantaría mostrar los resultados pero todavía todavía no han hecho tres ejercicios sorprendentes y maravillosos estoy encantada con ellos y espero publicarlo pronto y que lo podáis ver pero que bueno que ahí estamos online permanentemente y nada yo os quiero acabar mi intervención con una frase de Marvin Eiffelman dice la fotografía nos va hacia adelante y lo cambia todo el texto completo ¿vale? es de un libro que se llama La fotografía lo cambia todo dice las fotografías nos involucran ópticamente neurológicamente intelectualmente emocionalmente visceralmente psíquicamente nos piden escrutinio e interpretación nos seducen y nos motivan nos proponen ideas transmiten valores y construyen opiniones miramos ciertas fotografías porque nos calman o nos excitan otras nos resuelven problemas o nos los crean nos empoderan o nos degradan las fotografías aumentan la empatía pero pueden ser igualmente efectivas para distanciarnos de lo que representan son memoria y olvido tendemos a pensar en las fotos como espejos retrovisores pero la realidad es que la fotografía nos mueve hacia adelante y lo cambia todo y esta es una traducción personal porque el texto es en inglés y entonces pues bueno pero también nos invito a conocer este material y nada os dejo aquí mis redes sociales por si queréis contactar en algún momento y nada y felicitaciones muy interesante lo tuyo bueno ahora sí no es tan fácil tomar la palabra en el último segmento porque es todo un desafío estamos todos un poco ya cansados de haber escuchado varias horas a un montón de profesionales que si bien han tenido exposiciones brillantes pero nos han nos han ofrecido muchísimo material así que el desafío es ahora seducirlos con este material que les prometo va a ser brillante bueno me presento mi nombre es Daniela Java Balanowski yo soy fotógrafa profesional fotoperiodista licenciada en psicología y maestranda por la Universidad de Buenos Aires tengo experiencia en psicoterapia clínica y en técnicas de psicodiagnóstico soy miembro de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina ARGRA profesora de la Universidad de Palermo coordinadora y profesora en fotografía terapéutica en la Escuela Motivarte y miembro fundadora de la Red Internacional de Fotografía Terapéutica y FORM así que sin más preámbulos los invito y las invito a ver la presentación del PAS si les parece bien ahí está compartida la pantalla fantástico bueno entonces lo que vamos a ver ahora fue un proyecto ¿no es cierto? un programa de acompañamiento solidario durante esta pandemia y el objetivo fue pensar cuál fue el aporte que pudo ofrecer la fotografía terapéutica a los tratamientos tradicionales en salud ¿no es cierto? este programa solidario contó con la coordinación del doctor Sebastián Lappmann y quien les habla también de un equipo de coordinación intermedia y de un gran equipo profesional de diferentes disciplinas algunos vienen de la docencia ¿no es cierto? de la educación de la salud y de la fotografía también así que son estas personas que están en pantalla y se trató de un equipo multidisciplinario ¿no es cierto? ¿cómo nace este programa? bueno nace a partir de este interrogante ¿qué aporte podemos hacer desde la fotografía terapéutica en este contexto que teníamos de un confinamiento absoluto en la República Argentina ¿no es cierto? brindó este programa un espacio de contención y orientación para atenuar los indicadores de distres que eran consecuencia del aislamiento ¿no es cierto? bueno estuvo dirigido a adolescentes adultos y adultos mayores adultos mayores con diversas necesidades y patologías crónicas sobre todo que estaban cursando tratamientos prolongados pero también se sumaron personas que necesitaban este apoyo pero que no tenían un diagnóstico sino que venían por inquietudes artísticas y necesidad de expresarlas ¿no es cierto? bien hoy en día no hay duda de que el estrés es la base es la etiología la causa de la mayor parte de las enfermedades físicas y psicológicas esto lo saben muy bien todos los trabajadores lo sabemos muy bien todos los trabajadores de la salud pero ¿qué es el estrés? ¿no es cierto? el estrés es la respuesta natural de un organismo vivo a una circunstancia a partir de la cual la carga supera la resistencia pero hay dos tipos de estrés el estrés bueno o llamado eustrés y el estrés malo o llamado distrés ¿no es cierto? y para poder encontrar un equilibrio entre el distrés y el estrés es importante obtener un balance entre lo que es la razón y la emoción cosa que no es nada fácil en la siguiente diapositiva vamos a ver como el doctor Daniel López Rossetti con quien tuve el orgullo y el privilegio de formarme nos nos indica que el estrés se origina en las percepciones en nuestras percepciones sensoriales ¿no es cierto? el registro de los estímulos que provienen del mundo externo y que se transforman en representaciones mentales ahora bien cuando estas representaciones se viven como amenazantes fue el caso de la pandemia ¿no es cierto? estas vivencias provocan cambios de conductas y hábitos ¿sí? que pueden derivar en una constelación sintomática y por supuesto ¿qué son los síntomas? son indicadores los síntomas siempre son información ¿sí? ¿qué informa un síntoma? bueno informa que hay una enfermedad y esa enfermedad va a afectar al sistema cardiovascular al sistema digestivo respiratorio inmunológico muscular a todo el organismo y a todo el aparato psíquico al soma y a la psique ¿sí? en este circuito intervienen muchos órganos por supuesto la corteza cerebral el cerebro límbico el hipotálamo en fin muchos diferentes órganos del cuerpo humano que van a tener afectación ¿dónde? en el sistema inmune en el sistema endócrino en el sistema por supuesto psicológico neurológico ¿sí? bien pasamos a la siguiente y vamos a ver por qué utilizamos la fotografía terapéutica nosotros bueno porque es una disciplina que consiste en que en el aprovechamiento de imágenes cuando decimos imágenes son todas son táctiles auditivas olfativas imágenes mentales podemos trabajar con personas con discapacidad sensorial con disminución de la visión pero utilizamos otro tipo de imágenes no solo las visuales ¿verdad? ¿para qué? para vehiculizar emociones pensamientos sentimientos ¿cuál es nuestro objetivo? el objetivo es modular el estrés nosotros no nos proponemos curar no creemos que podemos curar a nadie no creemos que la fotografía transforma todo nos conformamos creemos que lo que sí podemos llegar a hacer y no es poco ambicioso es muy ambicioso es modular el estrés poder atenuar atenuar los efectos del distrés y con esto ya estamos teniendo si lo logramos un enorme desafío ¿no es cierto? ¿por qué? porque logramos potenciar las habilidades expresivas y comunicativas de las personas utilizamos por supuesto las cinco técnicas de la fotografía terapéutica que son el autorretrato fotos de los consultantes de los pacientes de las personas ¿no es cierto? tomadas por otras personas fotos de autores que pueden proveer tanto los equipos profesionales como lo puede proveer también el consultante o la consultante y fotos del álbum familiar y fotografías proyectivas que como dice la escuela canadiense de alguna manera engloban todas las técnicas anteriores en la siguiente diapositiva vamos a ver el primer paso que es hacer un diagnóstico ¿cómo hicimos en este caso el diagnóstico? lo hicimos en base a los indicadores del observatorio de psicología aplicada de la universidad de buenos aires indicadores que fueron tomados de ahí que son una serie de siete indicadores lo lo pusimos digamos en una escala LICAR de manera cuantitativa ¿y qué descubrimos? bueno detectamos que había un incremento significativo en el eje número tres en el eje que tenía un porcentaje muy alto de angustia las personas que vinieron a solicitar nuestro programa de acompañamiento en pandemia tenían un nivel muy muy alto de angustia ansiedad angustia con lo cual estamos en un nivel muy alto de depresión eso fue lo que detectamos en el diagnóstico inicial también detectamos valores muy altos en el trípode emocional cognitivo uno dos y cuatro con indicadores muy elevados en incertidumbre miedo ¿sí? los porcentajes estos fueron obtenidos en un diagnóstico inicial antes de comenzar los tres meses del acompañamiento que hicimos para estas personas ¿verdad? y luego ahora vamos a conocer los casos los casos de las personas que estamos viendo por supuesto todos estos casos tienen la autorización debidamente para ser publicados ¿no es cierto? una persona de 18 años que estaba cursando un duelo normal que tuvo el acompañamiento de dos profesionales todo virtual al iniciar el trayecto dijo siento que me falta un horizonte y en la siguiente diapositiva al cabo de tres meses de trabajo que dijo estoy muy feliz y agradecida por este camino me da orgullo lo que puedo producir estando encerrada acá vemos las imágenes que la misma persona hizo magnífica realmente muy muy bellas imágenes a continuación tenemos otro caso una persona de 24 años de edad con sí un diagnóstico una persona que venía con intereses artísticos directamente y dijo todavía no me puedo declarar como fotógrafa será que aún no me considero como tal ¿no es cierto? en pocas palabras soy una persona que le gusta sacar fotos apasionada de la música y de los momentos y en la siguiente diapositiva acá vemos de vuelta el trabajo virtual de la persona junto con dos profesionales que estuvieron durante tres meses trabajando con distintos ejercicios y con distintas consignas de fotografía terapéutica dijo nunca antes lo había pensado de esa manera de ahí el desafío y la imagen donde justo la emoción no recuerdo la síntesis es una de las mejores síntesis que tenemos de imagen y palabra ¿no es cierto? así trabajamos nosotros y en la siguiente diapositiva acá tenemos el caso de Arminia que tenía un diagnóstico de cáncer una metástasis cerebral muy muy comprometida acá está Arminia en una foto que fue tomada por una de sus hijas está frente a la computadora en el momento en que estaba conectada y dijo todos somos diferentes y al mismo tiempo iguales y al cabo de tres meses Arminia estaba experimentando un deterioro progresivo propio de su cuadro de base dijo siempre me veo auténtica en las fotos y ahí estamos la profesora Ponto Oriero estoy yo misma en una de las imágenes virtuales y Arminia con una con un autorretrato pero digamos dibujado una obra plástica ¿sí? muy interesante el trabajo con Arminia un adolescente de 16 años con un diagnóstico presuntivo de trastorno adaptativo ¿sí? al inicio de su tratamiento dijo durante junio estaba medio bajón en Argentina bajón es como un poco estar un poco deprimida no tenía sentido la vida vean las imágenes como representan sus palabras y al cabo de tres meses de trabajo que dijo la verdad estoy emanando alegría mi espacio se llenó de colores fíjense como una imagen representada en una foto en una obra plástica representa sus palabras en la siguiente diapositiva ¿sí? vamos a tener otro caso de una persona con un diagnóstico de distonía con digamos sus dos profesionales que las tuvieron acompañando de manera virtual al inicio de los tres meses de tratamiento de acompañamiento dijo en relación al acompañamiento solidario llegaron en el momento justo esa es una foto que hizo la propia consultante ¿verdad? y al cabo de tres meses fíjense qué lindo trabajo del álbum familiar dijo viendo las fotos de mi pasado me di cuenta que tuve más momentos lindos de los que recordaba muy interesante esta producción del álbum familiar la siguiente diapositiva es de una persona muy especial que queremos con todo el corazón Valen Valen tiene un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva en la Argentina también se conoce como parálisis cerebral Valen es una persona con una sensibilidad con una inteligencia superior pero bueno tiene digamos una discapacidad física muy muy que le compromete digamos gran parte de su cuerpo ahí está junto con los profesionales que la han acompañado lo han acompañado perdón en su proceso y esta es la primera foto que tomó en este programa donde dice estoy fiacoso como la gata en Argentina fiaco o fiacoso es como abatido cansado ¿no es cierto? desganado y al cabo de un tiempo fíjense Valen sentado en una silla que no es su silla de ruedas ¿no es cierto? con sus colores ahí muy muy digamos muy comunicativos ¿no? toda la imagen comunica su filosofía de vida dice lo hice con una silla común a este autorretrato ¿no es cierto? porque quiero que me conozcan como Valen y no como Valen en silla de ruedas y le preguntaron ¿qué ves al mirarte al espejo? y contestó un chico luchador fíjense que interesante este cambio ¿no? una imagen una frase y al cabo de tres meses completamente otra mirada vamos si no me equivoco al último de los casos tenemos a nuestra queridísima María Eugenia que tiene un diagnóstico de síndrome Down ¿sí? y dijo quiero mostrarle mis fotos ahí está mostrando sus fotos del álbum familiar y al cabo de un tiempo decidió ahí está María Eugenia con su equipo de profesionales que la acompañó durante los tres meses del programa y quería hacer un autorretrato con objeto ¿se acuerdan el diagnóstico inicial? ¿se acuerdan? bueno ahora vamos a ver a refrescarlo ¿se acuerdan que en el diagnóstico inicial teníamos valores muy elevados en el eje de angustia de ansiedad valores muy altos en las tríadas relacionadas con la preocupación la incertidumbre y el miedo ahora van a ver el gráfico que hicimos al finalizar el programa fíjense cómo bajaron todos los niveles de angustia de ansiedad de preocupación de incertidumbre y esto nos permite inferir si bien conocemos todos los sesgos porque somos todos profesionales venimos del mundo académico y conocemos todos los sesgos que corresponden a este tipo de evaluación cuantitativa pero sí podemos decir que la fotografía terapéutica por lo menos fue un factor coadyuvante para complementar tratamientos tradicionales de salud ya que contribuye sin duda a modular los indicadores de distres ¿no es cierto? en todos estos contextos disruptivos como fue la pandemia y por último agradecerles a todos aquí tenemos la fotografía de todo el equipo de profesionales que participaron activamente en este programa de apoyo solidario de acompañamiento y como dijo Freud si el malestar está en la cultura bueno este programa lo que intentó fue atenuar ese malestar modular el estrés mediante una actividad artística que logró proveer autoaprobación heteroaprobación tratando de beneficiar no solamente a las y los consultantes sino también a nosotros mismos como equipo tratante es unida y vuelta nos hace bien a todos este tipo de trabajo así que bueno agradecerles mucho la presencia espero que les haya gustado estamos muy bien de tiempo y comentarles que hay bueno hay algunas personas que han dejado algunas preguntas si en el caso vamos a revisar un poquitito tenemos preguntas para si no me equivoco Joana Joana estás con audio si bien muy bien para Joana preguntan quien te voy a pedir que seas breve porque tenemos el tiempo un poco acotado pero bueno Sara Ana Viviana han formulado unas preguntas quieren saber quien propone las fotos en el fotolenguaje cuantas son las imágenes que tienen para escoger en que se relacionan estas imágenes con el test del CAP del TAT si tan conocido como nosotros yo le agregaría también el TRON que es el test de relaciones objetales claro esas son las preguntas si bueno la elección de las fotografías es todo un tema dentro del fotolenguaje el fotolenguaje es una técnica un método muy específico que tomó todo un curso de formación bueno como también lo mostró Marta el fotolenguaje para cada sesión hay que primero se diseña una pregunta después se eligen las fotografías y eso bueno tiene todo como una metodología y la forma de hacerlo la persona que está creando la sesión o sola o con un coterapeuta si es que hay un coterapeuta y en general son unas 30 40 dependiendo de de la modalidad online un poco menos si es presencial puede ser más y eso depende también del número de participantes que haya bueno quizás Marta también podría agregar algo sobre eso y sobre el TRON el CAT y todo eso esos son test son test psicológicos sistematizados para eso estandarizados para eso creo que lo que comparten es el componente proyectivo con la imagen y yo llegaría hasta ahí porque el fotolenguaje no es un modo de diagnóstico ni un test psicológico muchas gracias Joana Marta estaba hablando pero está sin micrófono hola Marta creo que empezó a hablar pero está sin micrófono está con micrófono apagado un segundito ahora vamos sí digo también preguntaron verdad que te habrán preguntado Joana en el fotolenguaje las fotos son específicas para el trabajo para el empleo de la técnica es un método el fotolenguaje la técnica bueno digamos así son específicas están creadas para un efecto de inducción porque no es una técnica que vaya a lo proyectivo si bien se produce va a lo inductivo por otro lado este también tiene que ver si con los objetivos que el equipo se plantea cuando prepara su trabajo verdad la población a la cual va a atender o sea puede ser un pedido a veces es una demanda y las fotos se calculan muchas se preseleccionan los coordinadores se toman un tiempo en esa planificación y toman un tiempo también para preseleccionar las fotos acordes al objetivo todo esto lleva un trabajo bastante importante creo que lo más difícil es la formulación de la propuesta o pregunta porque tiene una técnica se pregunta de una manera especial en general este bueno ante casos situaciones difíciles la pregunta es muy amplia y las fotos son obviamente preseleccionadas antes y por otro lado en general uno dice que bueno se puede calcular es difícil decir números pero hay que ser concretos también tres o cuatro fotos por persona los grupos son pequeños además si es en objetivos terapéuticos los grupos no pueden pasar de de diez personas pero siempre queda esto de las fotos porque claro estamos en un área tan creativa de la autoproducción de fotos en este caso vamos a fotos que ya están realizadas sí y además hay todo un desarrollo de cómo preseleccionar esas fotos y ofrecerlas bárbaro bárbaro Marta muchísimas gracias bueno acá Sara nos pregunta cuál es el método para enfrentar diagnósticos tan diferentes ¿verdad? y es muy pertinente tu pregunta Sara muy pertinente porque lo cierto es que la fotografía terapéutica no es una disciplina que esté orientada a determinado diagnóstico de hecho recientemente hemos dado un taller para una cinemateca de Centroamérica y hemos tenido concurrentes a nuestro taller provenientes del mundo de la sociología provenientes de comunicación social de modo que la fotografía terapéutica puede ser aplicada en el universo de la educación en el mundo de la medicina como es el caso de César Cerón o de Carlos Canaro del doctor Sebastián Laffman muchas personas que vienen de la medicina utilizan la fotografía terapéutica en sus profesiones ¿no es cierto? y en el caso de la psicología podemos aplicarlo con encuadres provenientes de la Gestalt de las corrientes cognitivas conductuales de las corrientes psicoanalíticas para diversos diagnósticos ¿por qué? porque es una disciplina que se adapta al marco teórico y al marco conceptual de cada profesional ¿verdad? nosotros trabajamos con diferentes personas que tienen o que no tienen diagnóstico y hacemos una evaluación previa una evaluación de proceso y una evaluación de resultados basados en evidencia entonces eso nos permite tener una un un registro bastante robusto de cuáles son los resultados que vamos obteniendo y por eso nos animamos a ofrecerlo ¿verdad? porque los y las consultantes van evidenciando cada vez más y en diferentes ámbitos sus beneficios inclusive en este mismo congreso se ha hablado de grupos de vulnerabilidad social personas privadas de su libertad grupos de pueblos originarios tiene aplicación en múltiples disciplinas en muchos espacios y otra de las preguntas que tenemos que es reiterada es respecto de el trayecto de formación profesional recuerden que el trayecto de formación profesional está orientado a profesionales como su nombre lo indica no son grupos de autoayuda son grupos que se dividen en seis cursos cada curso tiene un mes de duración el trayecto de formación profesional se inicia ahora en enero 2021 y está orientado a profesionales de la salud de la educación fotógrafas y fotógrafos que quieran entrenarse en estas técnicas ¿hay que ser experto en fotografía? no no ¿hay que ser psicólogo? no no obligatoriamente puede ser un acompañante terapéutico puede ser psicólogo puede ser médico lo importante es que sean personas que vengan de alguna de las profesiones que les permitan integrar equipos de trabajo para trabajar ya sea en forma grupal como es el caso del fotolenguaje que se aplica únicamente de manera grupal o individual o como decían varios de los disertantes de manera personal como una búsqueda artística así que bueno respondidas estas preguntas vamos a escuchar si no me equivoco las palabras no sé si está el director que quiere estar disponible para hacer un cierre vamos a escucharlo conas bueno acá estoy acá estoy me trasladé de un lado a otro para llegar si supiesen dónde estoy me enchufé en un lugar alejado para poder conectarme y darle el saludo de despedida en primer lugar quiero agradecer decir que estoy orgulloso de vos Daniela tengo un orgullo muy grande por lo que has hecho crecer estoy muy orgulloso del equipo que formaste que en consecuencia son el equipo de terapéutica de la escuela motivarte orgulloso también de todos los disertantes y todas las disertantes que tienen una calidad humana que es lo primero lo primero es lo es lo humano y eso hace después a todo lo demás y estoy orgulloso de que exista esto que exista la unión que se pudo armar otra propuesta más donde el mundo se le liberaron las fronteras yo mientras escuchaba a David hoy coincidía en muchas cosas con respecto a lo que es la imagen a lo que es el presente y lo que es el futuro que lo que había antes no hay más que lo que viene es un mundo yo creo que es mejor porque en realidad siempre lo que viene es mejor porque nada a lo sumo si no es mejor tendremos más problemas por solucionar pero siempre el desafío mientras estamos vivos el desafío de mejorar algo ya es mejor que el pasado que no existe así que nada simplemente agradecer a todos los que están acá a todos los que nos están siguiendo también por YouTube en YouTube parecería que somos en este momento 60 o que éramos 80 y en YouTube habían otras 70 80 personas también siguiéndonos y no nos dimos cuenta porque estábamos metidos en el MIT y bueno y nada más orgullo y felicitaciones por este impresionante tercer congreso de fotografía terapéutica iberoamericana así que en marzo tenemos la el próximo congreso de fotografía terapéutica contanos Daniela adelantalo un toque bueno sí tenemos el día 6 de marzo el encuentro tradicional encuentro de mujeres vamos a tener muchas reporteras gráficas fotorreporteras bueno Joana se acordará ha estado Marta también ha estado compartiendo nuestro encuentro con reporteras gráficas este año vamos a tener una sorpresa como siempre le agregamos algún factor sorpresa para que generar un poco de expectativa agradecer a Hernán Maggio a Luciano Cogorman a Pamela Mitzkin y a Lucas Ansaldi todo el esfuerzo que siempre ponen para que salga todo impecable bueno al equipo de fotografía terapéutica a Verónica Pontoriero a Memoria del Olvido a Micaela Iturriosa a Carolina Marcús y a Leandro Ibañez bueno y Alberto también que lo tenemos acá con nosotros un montón de gente que forma parte de la comunidad Motivarte que apoyan siempre nuestros proyectos así que invitar a todos que vengan el día 6 de enero perdón 6 de marzo este y si les parece bien voy a cerrar con nos quedan 5 minutos voy a cerrar con un poema ¿están de acuerdo? voy a cerrar con un poema de nuestro queridísimo escritor Jorge Luis Borges que para quienes no lo conocen es un escritor argentino que realmente tiene renombre internacional y este poema lo escribió Jorge Luis Borges cuando él ya estaba en una situación muy particular porque le acababan de ofrecer y él aceptó el nombramiento como director ni más ni menos de la biblioteca nacional argentina pero ya se había quedado ciego entonces este poema llamado el poema de los dones que mucha gente lo conoce es un poema que nos muestra como la capacidad humana de expresar y comunicar y crear imágenes está presente aún cuando los ojos no ven y cuando las imágenes no necesariamente tienen que ser visuales pueden ser en este caso imágenes mentales fíjense lo que decía Borges nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía nos dio a la vez los libros y la noche de esta ciudad de libros uso dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán en vano el día les prodiga sus libros infinitos arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría de hambre y de sed narra una historia griega muere un rey entre fuentes y jardines yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega enciclopedias atlas el oriente el occidente siglos dinastías símbolos cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la forma de una biblioteca algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra al errar por las lentas galerías siento suelo sentir con horror sagrado que soy el otro el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días ¿cuál de los dos escribe este poema? de un yo plural y de una sola sombra ¿qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema Grussac o Borges miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido muchísimas gracias les mandamos un cálido abrazo desde este rincón del río de la plata de la república argentina y los esperamos en nuestro próximo encuentro gracias